A partir de estos momentos, la alegría y diversión está por comenzar. Bienvenidos a este que será tu espacio musical, un concepto totalmente diferente, desde Sinaloa para ti, porque Mazatlán la vio nacer. Transmitiendo con el corazón en el micrófono, corazón a la reina del sabor, donde escucharás la música que recorrerá tus sentidos auditivos. Aquí escucharás, banda. ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Fuera, Sinaloa! ¡Salsa! ¡Románticas! ¡Gombia! ¡Wow! ¡Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez! Y un poco de todo. Un poco de todo. Ven a pasar un momento agradable y llenarte de buena vibra. Aquí, en Musicando Radio. La estación de las futuras estrellas. ¡Corazona! ¡Corazona! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!